Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, quiero expresar nuestras condolencias a los familiares ya llegados a la señora Susana Iguchi, que ha fallecido hoy víctima de una enfermedad que venía padeciendo. La señora Iguchi se hizo naturalmente conocer como cónyuge del expresidente Alberto Fujimori, pero tuvo una vida política propia después que comenzó incluso criticando algunas gestiones de su marido, pero quiso postular ella a la presidencia de la República por una parte, a la Municipalidad de Lima por otra y fue elegida en dos oportunidades congresista por Lima. Por ese compromiso con nuestro país, cualquiera hayan sido las formas que adoptara, le expresamos, repito, a sus allegados y a sus familiares nuestra consideración más sincera. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que está pasando ahora y lo vamos a hacer con un observador reconocido por su independencia y por su severidad crítica. Cuando hace falta, me refiero al sociólogo Carlos Basombrío, quien ha sido, por lo demás, ministro del Interior y que es actualmente consultor, sobre todo en materia de seguridad. Señor Basombrío, buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, señor Carvalho. Un placer estar con usted. Gracias. Hace unos días usted escribió un artículo diciendo que desde el 25 de noviembre hasta el 7 de diciembre, el día de ayer, que se votaba la vacancia, podía pasar muchos meses en el ferón. Ya tuvo lugar la vacancia. Quisiéramos saber qué conclusiones saca usted de ella, porque el artículo que ha publicado hoy en El Comercio va más allá que la pura vacancia. En realidad son tres notas sobre la coyuntura que tienen que ver con la producción, particularmente producción minera. En segundo lugar, con el tema de la corrupción. Y solo en tercer lugar, las eventuales modificaciones en la correlación de fuerzas políticas como consecuencia del voto negativo de esta moción. ¿Cómo ve usted que ha reaccionado el personal político 24 horas después de haberse producido este voto? A ver, sin duda es una victoria política importante del presidente Castillo que evitó su presencia en el Congreso para dar explicaciones sobre una serie de temas. creo que eso, digamos, constituye una de sus, insisto, una victoria política muy importante que esperemos le sirva de una lección política en el sentido de la cantidad de errores que ha ido cometiendo, que lo han llevado en menos de cuatro meses a la posibilidad de ser admitida a una moción de vacancia. Yo creo que no había de ninguna manera los votos para vacarlo, pero hubiera sido para él una situación tremendamente compleja que solo logró evitar al final en dos semanas que parecieron, como digo, varios meses, como es usualmente la política peruana. El reto que tiene por delante es, evidentemente, tratar de sacar las elecciones políticas que le da una situación en la cual puede haber estado al filo del precipicio tan pronto un gobierno que recién se inicia. En su artículo de hoy, usted pone en relación, en el marco de nuestra coyuntura, el tema de la vacancia con otros dos temas que no tienen todavía solución. Uno, los conflictos mineros y dos, la corrupción. ¿Qué le parece que este gobierno actual, cualquiera, si hay gabinete nuevo que pudiese ser nombrado, tiene que hacer para sentar las bases a una solución permanente a esos dos grandes temas en el Perú, la minería y la corrupción? A ver, como bien dices, son problemas muy complejos, no vienen de ahora. Este gobierno no inaugura esos problemas. Sin embargo, en el caso, en primer lugar, de los temas mineros, se está produciendo una situación muy complicada, adicional, para la minería en su conjunto, que, como sabemos, es uno de los pilares de la economía nacional, guste o no guste. Somos un país esencialmente minero y gran parte de nuestra actividad económica y nuestra posibilidad de crecimiento vienen por ese lado. Lo que ha ocurrido es una suma de situaciones inusuales que no habían ocurrido antes durante este... habiendo habido mucho conflicto social en temas mineros, empezando por la... bueno, varios incidentes, bloqueos repetidos en el corredor minero sur, retomo el tema después, pero una necesidad de paralización de Antamina, que tiene más de 20 años de funcionamiento y nunca había ocurrido por sucesivos bloqueos en distintos lugares, que ponían, según ellos, explicaban el riesgo a su propio personal y no daban condiciones para producir eso. Nunca había ocurrido en el Perú llevar una circunstancia de esa naturaleza. En segundo lugar, los hechos lamentables del incendio de una mina deliberado, la mina Humayo y la decisión ilegal, unilateral, y por supuesto que tuvo que ser cambiada de ordenarles una fecha de cierre inmediata. Y ahora, una situación en la que la otra de las grandes minas de cobre del mundo, Antamina, tiene que anunciar que va a paralizar su producción. Tampoco ellos han tenido muchos bloqueos, pero nunca habían llegado a una situación de esa naturaleza. Bambas, ¿no? Bambas, bambas. Mil disculpas, las bambas. Y el comunicado que saca el Ministerio de Región Minas es incomprensible porque reconoce que la importancia económica para las bambas, para los proyectos económicos del gobierno, reconoce que está habiendo una práctica ilegal y que se está haciendo con un bloqueo de carreteras, está haciendo demandas que son inalcanzables y, sin embargo, invoca, y solo invoca, a que reabran la carretera. O sea, todo gobierno del mundo, todo gobierno del planeta tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Y eso no significa nada incorrecto, abusivo, represivo, sino simplemente crear un ordenamiento, una forma de convivencia en la que todos tenemos que respetar la ley. Y bloquear una carretera para obtener un beneficio es ilegal, está condenada por la ley. No puede haber un gobierno, no puede haber un gobierno que abdique totalmente de su responsabilidad, totalmente de su responsabilidad, y decir, señores, si quieren seguir bloqueando, síganlo. Pero les invocamos a que ya no bloqueen. Por supuesto, no ha habido ninguna atención a la invocación y el problema continuó y va a continuar. Y va a tener un efecto similar en un país en el que ya la ley es solo un referente muy vago para muchos sectores, no solamente, por supuesto, los que protestan, sino también para otras, me refiero a muchas otras cosas. Entonces, ahí el gobierno está generando un problema gigantesco porque lo que va a ocurrir en los próximos meses es una negociación sin posibilidad de que los dos que negocian, incluyo al Estado ahí, los tres que negocian, tengan algún argumento que pueda convencer al otro de que tiene que ceder en algo. Porque si tú te pones en la puerta de una carretera durante seis meses y nadie te va a sacar, ¿cuál es el estímulo que tienes para conversar, acercar posiciones, llegar a algunos acuerdos? Porque la verdad nunca está de un solo lado. Y bueno, los problemas de corrupción son mucho más profundos todavía y a mí me sorprende muchísimo, y lo escribo en el artículo, la forma en que reaccionó el presidente a usted, el anuncio de unos audios que finalmente no existieron, en donde él decía que daba cuenta en sus declaraciones de que sí existían, o sea, él pensaba que sí podían existir, y donde dice incluso algo que a mí me llamó mucho la atención, que creo que no ha sido suficientemente conversado, que él está haciendo una chanchita, una chanchita todos sabemos que significa unos ahorritos consiguiendo plata aquí y allá, no del Estado, porque el Estado no hace chanchitas, para solucionar problemas de los niños. Esas declaraciones a mí me parecen de una autoinculpación tan severa que merecerían una reflexión mayor. Claro, si tuviéramos a un presidente que diera entrevistas a la prensa, que declarara y explicara, me parece que esa sería una de las primeras preguntas que habría que hacerle. ¿Por qué dijo que estaba haciendo una chanchita para recortezcar fondos para los pobres en el contexto de la emisión de audio? Es una expresión que amerita una explicación. Yo le ruego que nos acompañe un instante, a una breve pausa, después de la cual quisiera saber cómo imagina usted la nueva etapa en la que hemos entrado, pos rechazo de la moción de vacancia, y específicamente, qué decir sobre el rol de los llamados caviares, porque estamos ante una denominación cuestionable, particular del Perú, poco rigurosa desde el punto de vista de la ciencia política, pero en fin, que se ha implantado y que ha sufrido este curioso desplazamiento del odio desde la derecha en la que nació hacia una forma de izquierda arcaica en la que se ha potenciado. Quiero que nos explique cómo ve usted el panorama político después del resultado del voto de anoche. Pero vamos primero, por favor, a una pausa. Estamos conversando con el sociólogo Carlos Basombrío, que es un observador riguroso y crítico de la vida política en el Perú y que ha sido ministro del Interior del año 16 y el año 17. Y le habíamos preguntado, antes de ir a la pausa, ¿en qué situación queda el espectro político peruano? ¿Cómo sale de este rechazo de la vacancia del bloque vacador, por una parte, los tres partidos? ¿Y cómo se relacionan los otros? Porque han habido algunas fricciones en los últimos días entre Acuña y Somos Perú y AP Acuña, diciendo que los otros son partidos oficialistas, pero en fin, igual él ha contribuido de una manera decisiva a que no gane la moción. Y una cosa que llama la atención es el rol que están destinados a jugar los llamados caviares. Porque ahora el propio Serrón, que es el que ha usado con más odio esta palabra, dice que tiene discrepancias con el gobierno caviar, pero eso no significa que él se alinee con los golpistas. Entonces, explíqueme usted cómo ve la nueva composición del espectro político en Perú. Fernando, mire, siempre, y lo he evitado, yo tengo muchos años escribiendo por alguna opinión y dando entrevistas, aceptar el reduccionismo de las personas, el reduccionismo despectivo que se expresa en palabras como caviar o expresiones como derecha bruta y achorada o izquierda bruta y achorada. Me parece un envilecimiento de la política, una sobresimplificación de la realidad que no ayuda a nada sino a crear nuevas divisiones y falsas divisiones. El término caviar es muy curioso porque hay caviares hasta de ultraderecha y de izquierda, digamos, es muy extraño. Y bueno, por eso prefiero dejarlos de lado, pero sí tienes un buen punto cuando señalas que tanto desde la derecha como desde la izquierda se acusa a grupos de ser caviaris y por eso prácticamente deben ser extirpados de la vida nacional. Viendo la situación del gobierno, yo creo que Castillo debería tratar de no desaprovechar una oportunidad que le da la aventura de la vacancia porque fue una aventura digamos bastante, con muy pocas posibilidades de ser exitosa y más o menos lo que todos pensábamos ha ocurrido que no iba a ir a ninguna parte y darle una victoria política muy importante al presidente de la república. Ojalá la use, pero ahí hay dicotomías bastante grandes, digamos. Por un lado es más o menos un box populi que hay un cierto, una cierta ocasión de una cierta posibilidad de un acercamiento político con partidos que podríamos llamar de centro o centro-derecha con APP, AP y tratar de crear algún espacio de un gobierno de centro-izquierda que abandone medidas maximalistas y que gobierne en consecuencia tratando de encontrar una racionalidad política que rescate las principales preocupaciones de cambio, pero a la vez se mueven las realidades que no los pueden imponer dentro del sistema institucional ni tampoco por la movilización callejera que tampoco tiene. Esa es una de las grandes variantes que puede ocurrir. Y la otra que no habría que descartar tampoco es un acercamiento de nuevo al sector de Cerrón, Bellido, expresado en el cambio de tono, en una relación mucho más en la reunión larga, muy larga que tuvieron en el Palacio de Gobierno hace unos días en la votación del Cerronimo en contra de la admisión pese a haber dicho en ocasiones anteriores que es un tema que había que evaluar que evidentemente era una forma de presionar políticamente al señor Castillo para tratar de regresarlo al lugar de donde empezó. A mí no me queda claro, le digo con toda sinceridad qué es lo que va a hacer Castillo. una mezcla de eso podría ser un cóctel fatal evidentemente porque no satisfacería a nadie pero veo dificultades para que el hombre que nos gobierna, la persona que nos gobierna tome decisiones tan nítidas dado su carácter que es más bien vacilante que le cuesta tomar decisiones. Evidentemente en mi opinión el gabinete encabezado por Mirta Vázquez está tremendamente desgastado no solamente por la situación de varios de los miembros del gabinete y los cuestionamientos que tienen sino también por los propios errores de la propia primera ministra y de los enfrentamientos públicos que ha tenido con el presidente que hacen que esa relación no sea muy sana. No sé no tengo ninguna información privilegiada qué decisión puede tomar el presidente pero lo lo llamativo es que esas decisiones podrían ser tan opuestas como reivindicar a Serrón como como pasarse digamos a un centro izquierda en la manera en que mencioné o como no hacer nada y creo que eso es una característica complicada de la vida política nacional de tener un gobierno tan poco previsible por decirlo de alguna manera. Sí, ahora hemos hablado hasta ahora sobre equilibajes políticos en función de referentes ideológicos de una manera u otra pero hay otro referente que es el tema regional me ha llamado la atención que los únicos tres votos que la coalición vacadora obtuvo ayer fuera de los propios de los tres partidos son tres congresistas de Lima el señor que habla la señora Echaiz y el señor Anderson no se está acentuando una percepción diferente según que se ejerza desde Lima y de las regiones por cierto que la aprobación popular de Pedro Castillo ha bajado en todo el país pero más en Lima sí se podría hacer el matiz también del hecho de que los tres partidos vacadores digamos también tienen representación provinciana y estos todos avanzan el país creo que no avanzan el país casi exclusivamente en Lima es un caso insólito pero sí efectivamente hay una dinámica yo no no me referiría necesariamente de apoyo al presidente Castillo que como tú bien dices ha bajado bastante sino me referiría a una visión del mundo un poco menos un poco más radical quizás que donde se ve con más necesidad determinados cambios y digamos que hace que existe un rechazo mayor a quienes desde Lima que están llamando a la vacancia de acuerdo no tengo mayores elementos tampoco para entenderlo porque entro ahí a una racionalidad que no conozco en detalle bueno contamos con usted para que las próximas crónicas que publicará o artículos columnas que publicará en el comercio nos den más claridad sobre qué camino se ha tomado después de este voto de anoche en todo caso gracias por sus explicaciones y muy buenas noches muchas gracias el señor Carlos Basombrío vamos a dar ahora información en vivo adelante por favor bueno estamos oyendo declaraciones que hace el doctor Aguilar que es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República quien ha pedido atributos de investigador para todas las reuniones mantenidas en Breña vamos a escuchar lo que nos dice durante la campaña para hacer campaña por su cuenta usted recuerda también parte de esa siempre ha estado muy involucrado en las campañas inclusive en la última campaña ya prácticamente asistida con su andador pero ahí estaba colaborando en todo lo que podía de vista social muchas gracias de la Fuerte Político Alejandro Aguinaga de fuerza popular también médico de la familia Fujimori al velatorio de la ex primera dama Susana Iguchi estamos aquí en los exteriores Fernando de la iglesia Santa María madre de las iglesias en Jesús María frente al centro cultural peruano japonés donde han llegado diversas personalidades para brindar las condolencias a la familia Fujimori y se encuentra dentro de este velatorio la presidenta del Congreso de la República María del Carmen Alba también han llegado por ejemplo el ex también premier y ex congresista Antero Flores Araos hemos visto también llegar a la ex primera dama también Pilar Nores y a la hija del ex presidente el ex presidente Alan García Carla García también han ingresado a este velatorio estuvieron también presentes Alejandro Muñate vocero de Renovación Popular y también hace instantes acaba de ingresar la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular y el ex congresista Jorge de El Castillo diversas personalidades que han llegado Fernando para poder brindar sus condolencias en estos momentos difíciles que está pasando la familia Fujimori y Gucci en el interior del velatorio permanece la ex candidata presidencial Keiko Fujimori con su hermano Kenji Fujimori su hermana Sachi Fujimori y nos informan que Hiro Fujimori está viniendo de Estados Unidos para poder dar el último adiós a su madre Susana Iguchi diversas personalidades entonces que están llegando al velorio de la ex primera dama Susana Iguchi directo en directo RPP Noticias Muchas gracias Muchas gracias compañero por estas informaciones así como por habernos permitido escuchar declaraciones formuladas por el congresista Alejandro Ayinaga presidente de la Comisión de Fiscalización quien hizo algunos comentarios antes de entrar al lugar donde está teniendo lugar este velorio Vamos a ir a una pausa y retomamos las cosas como son Gracias Gracias por ver el video.